La noticia en desarrollo. Abogados de la ex congresista de Florida, Ileana Ross Lettinen, reconocen que la misma pudo cometer errores, pero no de naturaleza criminal. La ex legisladora republicana enfrenta una investigación federal por el presunto desvío ilegal de miles de dólares en gastos personales, comidas y viajes al Disney World, Nueva York, entre otros destinos. Se trataría de fondos de su campaña, recaudados por un comité de acción política. Ross Lettinen sirvió 30 años en el Congreso hasta su retiro en 2017. Y en las últimas horas, el doctor Anthony Fauci y el senador Brad Paul protagonizan un... Adiós, adiós a los autos con motor de combustión. California prohibida para darle... Y en plena crisis sanitaria, ambulancias piratas aprovechan la situación. En las últimas horas, la justicia de Ecuador ordena localizar y capturar... Y surgen nuevos detalles de rescate de un grupo de inmigrantes abandonados en el desierto. Traficantes de humanos los dejaron a su suerte sin importar que viajaban con niños. Por fortuna, reciben la ayuda de motociclistas quienes les salvan la vida. Y sus familiares siguen la noticia con angustia, como nos cuenta Francisco Reisieta desde Venezuela. La desesperación de inmigrantes que vemos, pues, obviamente, a lo largo y ancho de todo el planeta. Vamos ahora con Albert Martínez y detalles del estado del tiempo. Albert, cuéntanos, hay un meteoro muy cerca de nosotros, asteroide. Sí.